Hola, mi nombre es María Omer, tengo 19 años y vengo de Cali, Colombia, y soy estudiante del primer año del Global BBA International Track. Escogí el ESSEC por la reputación que tiene la escuela, porque es muy conocida mundialmente y me va a brindar oportunidades que nunca pensé tener. La verdad escogí Francia porque me encanta la manera en que los franceses tienen un enfoque en la educación y la oportunidad que tengo al poder estudiar en inglés mientras aprendo francés y otros idiomas. Lo que más me gusta del programa es la internacionalidad que tengo, la gente que he logrado conocer de diferentes culturas y la oportunidad que el colegio nos brinda de hacer los international exchanges, donde voy a tener la posibilidad de ir a lugares donde nunca pensé que podía ir mientras estudiaba en Francia. Además, también tenemos la oportunidad de las prácticas donde este semestre pienso hacer una práctica de tres meses en Godiva y poder empezar mi carrera en compañías que nunca pensé que podía llegar a trabajar. Bueno, y para terminar, para mí ESSEC en tres palabras es simplemente internacionalidad, comunidad y solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!